mi gente buenas tardes aquí estamos hoy este día 2 de noviembre aquí en el panteón de trujillo aquí nos acompaña esta gente de matías ramos que van a mandar saludos a mi gente a usted un saludo para mi carnal Juan Bartolo Rodríguez y a toda la gente que está ahí de Matías Ramos al Beto, a Rigo, a Tavio, a Varo, a Pedro que le echen ganas mucho de trabajar allá que no le ganas a estar igual que ellos allá ahí estamos a ver usted primo mucho gusto estar aquí, andamos aquí con los dolores de siempre que hemos estado aquí ya lo vivimos, ya están aquí nuestra gente hermosa que ya no está con nosotros pero un saludo para mi hermano Juanal Rivera que se encuentra en California y a muchos primos que se encuentra en otros estados pero del estado de California por allá y aquí estamos presentes por lo que se ocupe ahí estamos, a ver usted señor saludos a mis hermanos Roberto Rivera y Juan Rivera y Leonor Rivera un saludo a mi cuñada Belén y al padrino de mi margarito que es Lalo y su yerno y a mis cuñadas que es Mari, Marta, Hilda y el caballo y Rubén y Cruz un saludo para todos los que andan allá ahí están los saludos de esta gente de Matías Ramos aquí nos acompañan hoy este día 2 de noviembre aquí en el panteón de Trujillo, aquí estamos mi gente esperemos que todo les haya gustado las transmisiones, los videos vivos hoy este día 2 de noviembre aquí estamos con esta gente de Matías Ramos saludos mi gente, gracias por su apoyo y ahí estamos